Nuevamente es un placer estar con ustedes para estudiar otro tema fascinante del antiguo ritual israelita de ese evangelio en sombras, en figura, en representación, en parábola, en símbolo tantos términos que encontramos en la Biblia para explicar el propósito de aquel antiguo ritual ¿Cómo limpiar el templo del alma? Y en el siguiente tema les voy a contar las cosas maravillosas que descubrí Cuando en el antiguo Israel alguien tocaba un animal muerto se contaminaba Se contaminaba con una contaminación que podemos llamar ligera ¿Por qué? Dice Levítico 11 versículos 31 y los versículos 39 al 40 Estos tendréis por inmundos de los animales que Dios permitió comer Cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos será inmundo hasta la noche Si algún animal que tuvierais para comer muriere será inmundo hasta la noche Yo quiero que prestemos atención a estas leyes que nos pueden parecer raras Ya superadas en nuestra época moderna Porque vamos a dedicar unos 10 o 15 minutos a tratar de entenderlas Y luego vamos a proyectar su dimensión, su valor espiritual El que comiere del cuerpo muerto, dice la ley Lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche Asimismo el que sacare el cuerpo muerto Lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche ¿Por qué es una contaminación ligera? Porque duraba hasta la puesta del sol ¿Y qué requería Dios para ser limpio? Solamente bañarse Dice Levítico 22 versículos 6 al 7 El que lo tocare será inmundo hasta la noche Y no comerá de las cosas sagradas Antes que haya lavado su cuerpo con agua Cuando el sol se pusiere será limpio Acá nosotros vemos que cuando había un animal mortecino Despedazado por fiera No se podía comer de ese animal y si se lo comía Inconscientemente quedaba inmundo Hasta bañarse antes de la puesta del sol Ustedes saben cómo es que hace una fiera Para matar a sus víctimas que luego va a comer Va al cuello y la ahoga Pero Dios había indicado que la sangre debía correr De los animales que se podían comer El que comiera animal mortecino Dice Levítico 16 15 O despedazado por fiera Lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua Y será inmundo hasta la noche Entonces será limpio La palabra hebrea por lavarse Es la misma que se traduce también bañarse Así que el mismo se bañará con agua Debía bañarse Y entonces podía ser limpio Las consecuencias de no lavarse eran más serias Porque si alguien se lavaba Se bañaba No necesitaba ofrecer un sacrificio Pero si no se bañaban Dice Levítico 17 17 Si no los lavare los vestidos Ni lavare su cuerpo Llevará su iniquidad Cargará con su culpa Y ahora sí ¿Qué pasaba cuando un impuro no se bañaba? Debía ofrecer un sacrificio por el pecado Porque era culpable Había un requerimiento adicional No alcanzaba con bañarse Se requería el sacrificio Dice Levítico 5 versículos 1 y 2 Y luego 5 al 6 Si alguien peca Llevará su iniquidad Dice Levítico 5 versículos 1 al 2 Y versículos 5 al 6 O si toca cualquier cosa inmunda Sea cadáver de bestia inmunda O de animal inmundo O de reptil inmundo Bien que no lo supiere Será inmundo y culpable Confesará aquello en que pecó Y para su expiación Traerá al Eterno Una hembra de los rebaños Una cordera O una cabra Como sacrificio por el pecado Y el sacerdote le hará expiación Por su pecado Acá podemos ver que Si la persona no se bañaba Al tocar el cadáver de un animal inmundo Debía Quedaba inmundo Y al no bañarse No cumplir con ese requisito Ahora se volvía culpable Había una contaminación menor Que no implicaba culpa Y era la contaminación De Un animal muerto Pero Cuando no se cumplía Con el requisito de purificación Era necesario Entonces Ofrecer un sacrificio Para librarse De esa culpa Otra contaminación Una contaminación más grave O más seria La contaminación por tocar sangre O cadáveres humanos Números 19.11 Dice El que tocare cadáver de cualquier persona Será inmundo ¿Cuánto tiempo? Siete días Vemos que era más seria Porque duraba esa contaminación No hasta la puesta del sol Sino siete días Y tenía que ver Con la contaminación De sangre O cadáveres humanos La mujer Cuando daba a luz O en su menstruación Debía quedar inmunda Siete días Dice Levítico 12.2 La mujer Cuando conciba Y dé a luz Será inmunda Siete días Conforme a los días De su menstruación Será inmunda Y en el capítulo 15 Versículos 19 y 28 Dice Cuando la mujer Tuviere flujo de sangre Siete días Estará inmunda Cuando fuere libre De su flujo Contará siete días Y después Será limpia Acá vemos Que el contacto Con la sangre Humana Producía una Contaminación Más grave Y es interesante Ver en esta ley Que el que Se sentaba En el lugar Donde una mujer Con menstruación Se había sentado Se contaminaba También Pero era un Contacto directo Y por consiguiente Duraba Hasta la puesta Del sol Una contaminación Ligera Pero el contacto Directo Con la sangre Requería Siete días De purificación Y para purificarse Dice Levítico 15 Versículos 14 y 15 El octavo día Tomará dos Tórtolas O dos Palominos Y vendrá Delante del Eterno A la puerta Del tabernáculo De reunión Y los dará Al sacerdote Y el sacerdote Hará del uno Ofrenda por el Pecado Y del otro Holocausto Y el sacerdote Le purificará De su flujo Delante Del eterno Acá podemos ver Que El contacto Directo Con Sangre humana Requería Una purificación Pero no alcanzaba Con simplemente Bañarse Debía Ofrecer Un sacrificio Por el pecado ¿Qué pasaba Cuando alguien Moría Y alguien Tocaba Su cadáver Un ser humano Moría Ya no Un animal Sino un ser humano También Duraba Siete días Esa contaminación Lo vemos En la ley De números El capítulo Diecinueve Los versículos Diecisiete Y diecinueve Dicen Y para el Inmundo Tomarán De la ceniza De la vaca Quemada Por el pecado Y echarán Sobre ella Agua corriente En un recipiente Yo voy a hablar En el siguiente Tema De esa vaca Quemada En sacrificio Por el pecado Aquí Nos interesa Destacar Más que nada La duración De esa contaminación Y la naturaleza De esa contaminación Y el limpio Sigue diciendo El pasaje Rociará Sobre el inmundo Al tercero Y al séptimo día Y cuando lo haya Purificado Al día séptimo Lo veremos En el siguiente Tema La persona Limpia Ahora quedaba Inmunda Pero con una Contaminación Menor La misma Que Se Obtenía Por tocar El cadáver El cadáver De un animal Bueno Consecuencias De no purificarse De la contaminación Humana En Levítico 15 31 Dice La ley Así Mediante Mediante Los ritos De purificación Que ya vimos Que incluía El sacrificio Apartaréis De sus impurezas A los hijos De Israel A fin De que No mueran Por sus impurezas Por haber Contaminado Mi tabernáculo Que está Entre ellos Se contaminaba Ilegalmente El templo Dicen Números 19 13 También Todo aquel Que tocare Cadáver De cualquier persona Y no se purificare El tabernáculo Del eterno Contaminó Y aquella persona Será cortada De Israel Inmundo Será Y su inmundicia Será Sobre él Esta era La ley De la contaminación Más ligera Y la contaminación Más grave Había Una contaminación Por tocar Cadáveres De animales O sangre animal Y otra Por tocar Cadáveres De seres Humanos O sangre De seres Humanos Las consecuencias De no purificarse De la contaminación Ilegal Del santuario Que era Al rechazar El sacrificio Caía en la pena De muerte La persona Que no se purificaba Mediante el sacrificio Lo mismo Lo mismo pasaba Con la ley Del leproso También los hombres Podían tener Flujo Que algunos Se equiparan A la Gonorrea O Blenorrea Distintos nombres Que se da La misma enfermedad Y en algunos Casos En donde Podía haber Pérdida De sangre También La misma Ley De la purificación Era para ellos Bueno Jesús Recibió A los Leprosos Y el que Recibía Al que Tocaba Un leproso Era puesto En lo que Hoy llamamos Cuarentena Aunque no Necesariamente Duraba 40 días Y el Tocó Al leproso Señor Si quieres Puedes Limpiarme Dijo El leproso Y Jesús Respondió Quiero Se limpio Él era La fuente De la purificación Él era El cordero De Dios Que iba A ser Sacrificado Y le dijo Que fuera Inmediatamente Al sacerdote Para que el sacerdote Certificara Que había sido Sanado Porque si no Iban a buscar Recluirlo Como a los Leprosos Que debían Pasárselas Gritando Inmundo Inmundo Para que la gente No se acercara A ellos Pero al ver Esos Leprosos A Jesús Y haber Escuchado Los sanamientos Maravillosos Que hacía La fe Nació en ellos Y fueron Limpiados Sigamos Ahora En la ley Ritual Dije que Por unos momentos Íbamos a dedicar Un tiempito Si Unos momentos A estos detalles Técnicos Rituales En el día De la expiación Cuando se Purificaba El templo Y se Concluían Los servicios Del año Con la Purificación Del templo De esto Hablaré En alguna Ocasión Futura Más Dice Que el sumo Sacerdote Después de haber Estado en el lugar Santísimo Y haberse Purificado Decía La ley Decía Para él Se lavará A sí mismo Con agua En un lugar Santo Del patio Acá vemos Una contaminación Menor Que el sumo Sacerdote Había Obtenido Había Recibido Por tocar La sangre De un animal Limpio Pero que había Cargado Con el pecado Del pueblo La única Ocasión En que nadie Debía llevar Más el pecado De nadie Era en esta Oportunidad Y por eso Se requería Un lavamiento Después del Ritual De sacrificios Siendo que El sacerdote Se había Purificado Primero Con un Sacrificio Y luego Ofrecía El sacrificio Del pueblo Para purificar El templo Ahora Él Tenía Una contaminación Menor Que era La del sacrificio Por el pecado Del pueblo Levítico 16 26 Dice El que lleve El macho Cabrío Para Azazel Lavará Sus ropas Y se bañará A sí mismo Con agua Luego de lo cual Podrá volver Al campamento Y El becerro Y el macho Cabrío Por el pecado Cuya sangre Fue traída Al santuario Para hacer expiación Serán llevados Fuera del campamento En ese día De expiación Para ser quemados Y el que los queme Lavará sus ropas Y se bañará A sí mismo Con agua Luego de lo cual Podrá volver Al campamento Acá podemos ver Que Nadie más Llevaba El pecado De nadie Porque No se requería Ofrecer otro sacrificio Por esa contaminación Sino solo Bañarse Y los que tocaban El sacrificio Sucedía lo mismo Que si tocaban Un animal muerto A un de los que Se podían comer Un animal inmundo Que no se comía Y de esa forma Ellos recibían Una contaminación Menor Que no implicaba Culpabilidad Porque solo Se requería Que se bañaran Durante el año El santuario Podemos ver así Era contaminado Ligeramente Por los sacrificios Por el pecado Dios no aceptaba La contaminación Humana directa So pena de muerte Pero la aceptaba Disminuida En una contaminación Menor Que podía producir Un cordero Un macho cabrío Un animal Limpio Que cargaba Sin embargo Con los pecados Del pueblo Y de esa forma Llevaba El pecado Llegaba Indirectamente A través De ese sacrificio Al santuario Y esa era Una contaminación Legal Porque Dios La aceptaba Y los sacerdotes No necesitaban Bañarse Después del ritual Durante Ese rito En el lugar Santo Porque ellos Debían llevar También el pecado Del pueblo En el siguiente tema Nosotros vamos a ver Esto más en detalle Al concluir El año En el día De la expiación El santuario Era purificado De todos Los registros De sangre Que habían sido Depositados En su interior Y como recién Lo dijimos Nadie llevaba Más El pecado De nadie El pueblo Quedaba limpio Se concluía Diciendo Seréis en este día Limpios De todos Vuestros pecados Pasemos entonces Ahora a considerar Su valor Espiritual Veamos Que dimensión Espiritual Dieron Jesús Y los apóstoles De esta Contaminación La primera Contaminación La contaminación Ligera Dijo el apóstol Pablo Escribiendo A los Efesios El capítulo 4 Y el versículo 26 Airaos Pero no Pequéis No se ponga El sol Sobre vuestro Enojo ¿Está mal Enojarse? ¿No podemos Enojarnos En esta vida Nunca? Aquí dice El apóstol Que podemos Enojarnos Y él Tenía un Carácter Fuerte Llegó a decirle Al sumo sacerdote En una ocasión Pared blanqueada Estás allí Conforme a la ley Y contra la ley Me mandas A bofetear Y le dijeron Al sumo sacerdote De Dios Maldices O tratas así Y Pablo Que tenía Un problema En la vista Reaccionó Y dijo Perdón hermanos No sabía Que era El sumo sacerdote Jesús 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 En cambio Reveló Una dimensión Más elevada Que Pablo Que tenía El corazón Caliente Como muchos De nosotros A veces Tal vez Cuando lo Abofetearon Dijo Si he hecho mal Dime En que he hecho mal Y si no Por que Me hieres Bueno Recuerdo Una oportunidad Cuando Era joven Y ustedes saben Que a menudo En la juventud Es más fácil Pedir Más fácil Empujar Que pedir permiso Dado que Se tiene Muchas energías Y se producen Muchos roces Innecesarios Bueno No vamos Hoy a hablar De los viejos Porque los hay También cascarrabias No es así Pero con Todas esas energías Me enojé Un día Con el presidente De la asociación Donde yo Trabajaba Como pastor Y cuando Vino a visitarme Un día Yo le quise Lo llevaba En mi auto Y le quise Pedir Que interviniera En ciertos problemas Que se estaba dando Y él no quería Escucharme Y entonces Me enojé Con él Y comencé A decirle Algunas cosas Que no le gustaron Y me dijo Inmediatamente Detén el auto Acá Me bajo Ahora mismo Frené el auto Y le dije Que se baje Pero en eso Cayó Un chaparrón De agua Que no podía Salir Me dije El señor Está conmigo Y comencé Ahora sí Realmente enojado A decirle Más cosas Que no había pensado De decirle En decirle Y esa persona Ya de cierta edad Me miró Como con cierta Impotencia Y me dijo De repente Hijo ¿Puedes orar En este momento? Y me tomó Tan de sorpresa Que le dije Ahora no Pero dentro De un rato Sí Bueno Dios sabe Que a veces En la vida Hay situaciones En la cual En las cuales No es fácil Orar Algún dolor Algún Malestar Por lo que Hizo un hijo Por lo que Hizo un padre Por lo que Hicieron Otros O nos hicieron A nosotros Y si alguien Viene Y pisa El pie Y vuelve A pisarme El pie Yo tengo Derecho O acaso No tengo Derecho De decir Ay Para que no Siga pisando A veces Se requiere Que nos Enojemos Recuerdo Cuando un Pastor Joven Que se Iniciaba En el Ministerio Interpretaba Que el Carácter De Jesús Era todo Sonrisa Parecía Haber Olvidado Los Hayes Contra Los Fariseos Que aparecen En Mateo 23 Y entonces Cuando Los hermanos Los miembros De su iglesia Venían Con problemas Y alguien Necesitaba Ponerse Los pantalones Como decimos Corrientemente El miraba Con una sonrisa Tan cándida Que desconcertaba A esos líderes De la iglesia Finalmente Vino El director Ministerial Y le dijo Y voy a dar Un nombre Ficticio Ricardo ¿Cuándo Te vas A enojar? Bueno Sería mejor Que nunca Nos enojemos Pero hay situaciones En la vida Donde El enojo Es Necesario Y en donde No lo podemos Evitar Para que se Tomen en serio Ciertas Cosas Y eso No es Necesariamente Pecado Por eso Dijo el apóstol Pablo Airaos Pero no Pequéis Y recordando La ley Levítica No se ponga El sol Sobre Vuestro Enojo Si continuamos Con ese Enojo Y lo llevamos A la almohada Eso se Transforma En pecado Y ahora Así Hay que Pedir Perdón Podemos Tener Reacciones Repentinas Sin pensarlo Ya el Salmista Lo dijo En salmos 4 Versículos 4 y 8 Percibió David La Dimensión Espiritual De esa ley De esa Contaminación Ligera Temblaos O airaos Según se interpreta En el nuevo Testamento Y no Pequéis Cuando Estáis En vuestra Cama Examinad Vuestro Corazón Y callad Me acuesto Y duermo En paz Porque Solo tú O eterno Me haces Vivir Confiado De manera Que podemos Ir a Dios Y decirle Señor Tú sabes Lo que me pasó Hoy Ayúdame A superar Esto Yo no tengo Nada que ver Con eso Que ocurrió Tú lo sabes Bien Y nos acostamos Confiamos en Dios Y dormimos Confiados Pero si empezamos A guardar En nuestro Corazón Malos Sentimientos Eso se transforma En pecado Y a veces Hay enojos Que ya son Pecado En el mismo Momento Del enojo No podemos Pretender Esperar Hasta la puesta Del sol Para Simplemente Librarnos De ello Dice Levítico 11 44 Basado En la ley De Levítico 11 44 Vamos a la epístola Los hebreos Dijo el apóstol Pablo Seguid la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al señor Tenemos necesidad De Limpiar Nuestro corazón Y en lo que está De nuestra parte Vivir en paz Con todos Eso lo dijo En hebreos 12 14 Estaba Basado En la ley Del Levítico 11 44 En la cual Dios dijo Os santificaréis Y seréis santos Porque yo Soy santo Jesús Dijo También Bienaventurados Los de limpio Corazón Porque ellos Verán A Dios ¿Cómo ¿Cómo Librarnos De la contaminación Del templo Del alma? ¿Cómo Limpiar El templo Del alma? Ese es el objetivo Del tema De hoy En hebreos 12 15 El apóstol El que más Interpretó Las leyes Rituales Del antiguo Israel Dijo Velando Para que nadie Quede privado De la gracia De Dios Que no brote Ninguna Raíz De amargura Que os Perturbe Y por ella Muchos Sean Contaminados Ya cuando Una planta Echa raíces Es más difícil Desarraigarla Y ahora Se requiere No solamente Bañarse Sino En el sentido Simbólico También El sacrificio Tendremos Que pasar Más tiempo Considerando La cruz Del calvario Al cordero De Dios Para poder Quitar Esas raíces De amargura Que se han Compenetrado De nosotros Hace varios Años Atrás Había Ido A Puerto Rico Me habían Llamado Para enseñar Y me di la sorpresa De encontrar Un joven Amigo Que había Conocido En mi adolescencia En Chile Después Comenzamos El primer año De teología Juntos En Argentina Se había Se había Ido Y nunca Más Lo había Visto Y ahora Lo encontré Allí El padre De la esposa De él Me había Contado Que Ese muchacho Se enamoró Se enamoró De su hija Y él Le dijo A su hija No te cases Con un futuro Pastor Con un futuro Ministerial Porque le vas A arruinar La carrera Pero como Dijo Blas Pascal El corazón Tiene sus razones Que la razón No entiende Ella se enamoró De ese joven Se casaron Y la profecía Del padre De ella Se cumplió Me acuerdo Cuando él Me contaba Todos los sueños De una vida Tronchados De esa manera Miserable Estaba Predicando Feliz Y mi esposa Diciendo Cuentos De mí Se enojó Se fue Abandonó Su esposa Se casó De nuevo Abandonó La iglesia Y allí estaba Le pregunté ¿Has perdido Las convicciones Religiosas Que tenías? ¿Has cambiado Tus convicciones? Me dijo No Yo creo Lo mismo Que siempre creí Yo creo Que la iglesia Adventista Dios la levantó Para dar El último mensaje De amonestación Al mundo Antes de la venida Del Señor Y entonces Le dije ¿Por qué no vuelves? Y con una cara De pena Me miró Miró hacia arriba Y dijo Me pasa Lo que dijo El apóstol Pablo Tengo el querer Pero el hacer No lo alcanzo Y cuando Indagué Más a fondo Sobre su problema Al recordar Esa experiencia Fallida En su vida Su voz Se le volvía Ronca Qué raíces De amargura Que tenían Querido amigo Que me escuchas Tienes que saber Que si Quieres entrar Al reino De los cielos Tienes que quitarte Esas raíces De amargura Y la única Solución Que hay Después Que ha pasado Ese primer Momento De disgusto Tal vez Por calumnias Tal vez Por maltrato Tal vez Por tantas Cosas Lo que tiene Que ocurrir Es Tienes que Limpiar tu alma Y la única manera De librarte De esa raíz De amargura Es pasando Más tiempo Contemplando Al inocente Hijo de Dios Muriendo En la cruz Del Calvario Allí mueren Nuestras amarguras Allí mueren Nuestros malos Sentimientos Allí descubrimos Un poder Que no teníamos Para purificarnos Porque el que Tiene esta misma Esperanza Se purifica A sí mismo Dijo el apóstol Jual Como también Él Es puro Y eso es posible Por la sangre Del sacrificio Del hijo De Dios Escribió El apóstol Pablo A los filipenses Los El capítulo 4 Los versículos 6 al 8 Por nada Estéis Afanosos Sino presentad Vuestros pedidos A Dios En oración Ruego Y acción De gracias Y la paz De Dios Que supera Todo entendimiento Guardará Vuestro corazón Y vuestros Pensamientos En Cristo Jesús No hay cosa Más Maravillosa Que la paz Del alma La paz Que solo Dios da Cuando Contemplamos Ese sacrificio Precioso Que hizo En nuestro Lugar Cuando Por nuestra Confesión Recibimos El perdón De nuestros Pecados Cuando Recibimos El poder Del Espíritu De Dios Para superar Los malos Sentimientos Entonces Somos libres Otra vez Y podemos Estar En paz Jesús Jesús También Se refirió A estas Leyes De contaminación Más grave Y también Menos grave Del antiguo Israel En Mateo 15 Versículos 19 y 20 Dijo Porque del corazón Salen los malos Pensamientos Cuando llega Al corazón Y se afinca Y echa raíces Allí Entonces Salen malos Pensamientos Y eso Contamina Al hombre Y dijo En que Consistía Esa contaminación Adulterios Fornicaciones Hurtos Falsos Testimonios Blasfemas Blasfemias Estas Cosas Son las Que contaminan Al hombre Es una Contaminación Más Grave Al Considerar Por ejemplo El adulterio No tenemos Que pensar Solo en la ira Recuerdo Cuando Me dijo Una persona De mundo A la que Visité Para darle Estudios Bíblicos Me dijo Cuando Jesús Dijo Que no se Debe mirar Una mujer Para codiciarla Yo creo Que a Jesús Se le fue La mano ¿Quién puede Mirar a una mujer Sin codiciarla? Me decía Él Bueno una persona Sensual No puede Entender eso Pero Por la gracia De Dios Nosotros Podemos Mantener Nuestra mirada Limpia Escuché una vez A un predicador Decir Que tal vez No pueda Evitar Dar una primera Mirada Casual Ante un fenómeno Que se le apareció Porque hasta Hay mujeres Que se dibujan De una manera Tal Buscando La mirada De los hombres Hacia ese lugar Y entonces Dijo Pero si Puedo evitar Una segunda Mirada Y que esa Contaminación Manche Mi corazón También Las personas Sensuales Si quieren Librarse De la Contaminación Sensual Pueden Hacerlo Por la Sangre Del Sacrificio Fornicaciones Hurtos Falsos Testimonios Etcétera Este mundo Estamos en el Fin del mundo Yo lo creo De todo corazón Caos Por doquiera Corrupción Y habría una Corrupción Mundial Apocalipsis 18 2 y 3 Habla de la Caída de Babilonia Y dice Ha caído La gran Babilonia Se ha vuelto Habitación De demonios Guarida De todo Espíritu Inmundo Y albergue De toda Ave Sucia Y aborrecible Porque Todas Las naciones Han bebido Del vino Del furor De su Fornicación Y los Reyes De la Tierra Han fornicado Con ella Y los Mercaderes De la Tierra Se han Enriquecido Con su Exquisiva Lujuria Acá Habla De la Corrupción Moral Que habría También Entre los Religiosos En el Tiempo Final La Globalización De la Corrupción Es algo Que a través De los Distintos Medios De difusión Está Llenando Al mundo Babilonia Babilonia Es un Símbolo De Roma Y Habla De la Contasminación Más Grave En la Que Cae Lo Vemos En el Libro El Vaticano Contra Dios En la Que fue Escrito En la Cúpula De la Iglesia Católica Romana Donde Dan Cuenta De droga Sexo Homosexualidad Abusos Y luchas De Poder Espiritismo También En Medio De Ellos Escribió Elena De Juay En 1911 Conforme Vayan Siendo Aceptadas Las Enseñanzas Del Espiritismo En las Iglesias Irán Desapareciendo Las Vallas Impuestas Al Corazón Carnal Y La Religión Se Convertirá En Un Manto Para Cubrir Las Más Bajas Iniquidades Esto Está Saliendo A la Luz Ya Desde Hace Unos Años En Ese Libro Escrito Por Los Milenarios El Vaticano Contra Dios Dice En el Santuario Romano Del Divino Amor Se acerca Al Confesionario Un Penitente Muy Alterado Padre Pertenezco A una Secta Satánica En la Que Desempeño Un Papel Importante He Arrastrado A Muchos A Ella Desde Hace Cuántos Años Pregunta Padre Hace Unos Diez Años Que Entré De Lleno En La Actividad Se Volvería Dice Apocalipsis 18 2 Morada De Demonios He Llegado Incluso A Convencer A Otras Personas A Asistir A Misas Negras Y A Otros Ritos Satánicos Sin Embargo El Otro Día Fui Yo El Invitado A Una Misa Negra En Un Lugar Donde Yo Jamás Hubiera Imaginado Que Se Pudiera Celebrar Semejante Rito ¿Dónde? En El Vaticano Bueno Esto Fue Escrito Por Gente Por Sacerdotes Que Trabajan En El Vaticano Mismo ¿Quiénes Eran Los Demás? No Se Les Podía Reconocer Todos Íbamos Encapuchados Y Cubiertos De La Cabeza Los Pies Las Voces Eran Graves Imposibles De Identificar Por El Timbre La Invitación Me Había Parecido Un Honor En Zenit El Órgano Informativo Del Vaticano Por Internet El 21 De Mayo Del Año 2000 Leamos Esto A La Luz De Esa Expresión De Apocalipsis 18 Que Se Volvería Guarida De Todo Espíritu Maligno Dice Allí En Italia Se Está Poniendo De Moda Hablar Con Los Muertos Vuelve El Espiritismo Con Una Cara Nueva Los Obispos Afirman Que Se Han Multiplicado En La Región Los Encuentros Seminarios De Estudios Y Congresos Centrados En La Espiritualidad Del Más Allá Donde Los Fines De Semana Acuden Personas Que Guardan Luto Para Escuchar Los Ponentes Que Hablan De La Esperanza De La Comunicación Ultraterrena Dentro De Estos Grupos Actúan Incluso Sacerdotes Conocidísimos Por Las Actividades Que Desarrollan En La Comunidad Cristiana Y Por Si Fuera Poco En Algunos De Estos Encuentros Se celebra Incluso La Misa Y Algunos De Esos Encuentros Se Llaman Misas Negras La Corrupción Moral Y Espiritual Se Desarrollan Hoy Como Antaño En Los Mismos Centros Religiosos En El Antiguo Israel Tomado Del Paganismo Tenían Sacerdotisas Que Servían De Prostitutas Junto Con La Demonología Eso Era Como Un Hechizo Especial Que Arrastraba Las Multitudes Roma Se Volvería Nido De Toda Ave Impura Y Detestable Hablando De La Gran Babilonia Lo Dice El Apocalipsis El 23 De Septiembre Del Año 2000 Anunció El Vaticano Una Gran Asamblea Religiosa En Donde Se Convocaban A Representantes De 20 Religiones Principales Un Buen Número De Ellas Paganas Provinieron De 50 Países Y Juan Pablo 2 Les Dijo Este Es Un Paso Decisivo En La Reconstrucción Moral Del Mundo No Mis Queridos Amigos Ese Es Un Paso Decisivo Para Formar La Gran Babilonia Porque La Biblia Es El Centro De Purificación El Centro De Moral El Centro Espiritual Y Si No Dijeren Conforme A Lo Que Está En La Ley De Dios De Nada Sirve Convocaciones De Esa Se Daría A Salir De Babilonia Oye Una Voz Del Cielo Que Decía Salid De Ella Pueblo Mío Para Que No Participéis De Sus Pecados Y No Recibáis De Sus Plagas Porque Sus Pecados Se Han Amontonado Hasta El Cielo Y Dios Se Acordó De Sus Maldades Aquí Se Refiere A La Contaminación Ilegal Final Del Templo De Dios Que El Mundo Haría No A Esa Contaminación Legal Que Viene A Través De Un Sacrificio De Un Animal Limpio Y En Este Caso Del Cordero De Dios Que Cumplió Con Aquellos Antiguos Rituales Que Dice Hebreos 9 13 Si La Sangre De Los Toros Los Machos Cabríos Y La Ceniza De La Becerra Rociada Los Impuros Santifican Para Purificar La Carne Mucho Más La Sangre De Cristo Quien Por El Espíritu Eterno Se Ofreció A Sí Mismo Sin Mancha Dios Purificará Vuestra Conciencia De Las Sobras Que Llevan A La Muerte Para Que Sirváis Al Dios Vivo Estaba Dando Conferencias En República Dominicana Comencé Con Estos Temas Del Santuario Y En La Segunda Semana Di Temas Apocalípticos Al Terminar La Última Semana Había Un Bautismo Y Al Llegar A La Iglesia Había Una Joven Que Saltaba Como Una Chica Y Vino Y Me Abrazó Y Me Dijo Mi Papá Se Fue De La Iglesia Hace Veinte Años Atrás Y Hoy Dijo No Puedo Más Al Escucharlo Por Radio Porque Se Transmitía Por Radio Y Se Bautizó Y Una Mujer Que Había Escuchado Este Tema Escuchó Que Yo Dije Que Hay Alguien Que Es El Especialista Más Grande En El Universo En Purificar Los Corazones Y Y Dijo Si 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 Especialista Más Grande En El Universo En Purificar Los Corazones Es Cristo Y Yo Quiero Bautizarme Ya Desde Hace Cinco Años Estoy Intentando Hacerlo Y No Puedo Porque No Puedo Dejar El Cigarrillo Interpretó Que Esa Contaminación También De La Nicotina Cristo Podría Tener Más Efecto Que Todos Los Otros Elementos Que Le Daban Voy A Ir Entonces A Él Para Que Me Purifique Y Al Final Había Triunfado Y También Dio El Paso Del Bautismo Hay Un Canto Que Las Maestras Enseñaban En La Escuela Sabática Cuando Yo Era Niño Que Dice Satanás En Sucia El Corazón Más Jesús Me Lo Limpió Él Conmigo Vive Y El Canto Continúa Pero Yo Quiero Rescatar Las Dos Primeras Frases La Primera Satanás En Sucia El Corazón Tan Simple Vive Llevando A Las Naciones A La Guerra Vive Corrompiendo El Mundo Con Toda Suerte De Inmoralidad Él Es El Especialista Más Grande En 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 Especialista Hay Un Especialista El Más Grande En En Purificarlos Y Es El Hijo De Dios Querido Amigo Que Me Escuchas Si Tu Quieres Puedes También Recibir La Limpieza Del Alma Si Recurres A Jesús Él Puede Limpiar Tus Pensamientos Él Puede Limpiar Tu Corazón Él Puede librarte de toda amargura de todo hecho que pueda haber alterado tu vida cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón dice mateo 5 28 lo mencioné anticipadamente pero podemos ser limpiados de toda contaminación porque todavía el tiempo en el que estamos es aceptable dichosos los del limpio corazón porque ellos verán a dios mateo 5 8 y qué espera los que rechacen la purificación lo dice hebreos 10 26 porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificios por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de dios y tuviere por inmunda la sangre del del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia horrenda cosa es caer en manos del dios vivo hay escape hay una salida hay liberación hay purificación hay santificación en la sangre del cordero del hijo de dios y querido amigo que me escuchas tú puedes también ser limpio si realmente lo anhelas de todo corazón dichosos los que lavan sus ropas dice apocalipsis 22 14 en la sangre del cordero y guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad ninguna cosa inmunda entrará en la ciudad de dios dice apocalipsis 21 27 no entrará en ella ninguna cosa impura ni quien cometa abominación o mentira sino sólo los que están escritos en el libro de la vida del cordero una vez más te quiero extender la invitación allí donde estás a limpiar tu corazón a limpiar el templo de tu alma eso es posible en la sangre del hijo de dios el dios su vida para que tú pudieses ser limpio para que tú pudieses recibir la herencia eterna querrás venir junto conmigo y junto con los que anhelamos purificarnos en un mundo cargado de contaminación para poder contemplar sin arruga en la frente al hijo de dios cuando venga en su gloria te invito que vengas e inclines tu rostro junto conmigo para pedirle a dios esa limpieza del alma que necesitamos padre y dios santo que estás en los cielos todos somos pecadores ya venimos contaminados por el pecado porque nuestros primeros padres adán y eva nos legaron una naturaleza débil impotente corrompida y por eso todos hemos pecado pero señor te agradecemos porque nos diste el don de tu hijo ese cordero precioso y queremos que nos ayudes a vivir con un corazón limpio tú lo puedes limpiar es fácil limpiarlo por cosas imprevistas que nos hacen mal pero señor todos tenemos luchas personales malos recuerdos queremos olvidarnos de las cosas malas y queremos concentrarnos en las cosas que construyen y edifican queremos la limpieza del alma tú puedes hacerlo invocamos el precioso nombre de jesús nuestro salvador para que cumplas en nosotros esta promesa por jesús amén